Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más, efectivamente, vengo con la voz hecha un cristo otra vez porque tengo un trancazo de tres pares de narices, así que toca aguantar pues alguna que otra tosecilla, la cual editaré y por supuesto esta voz profunda con alguna que otra flema, cosa que seguro suena muy agradable. Pero ahora toca hablar de la noticia que nos ocupa donde tristemente tenemos pues bueno otro indicio más de que el formato digital lamentablemente está en ese declive que va a terminar como va a terminar, nos guste o no, de acuerdo, esto es importante, siempre hago este disclaimer que parece que mucha gente no termina de entender cuando leo los comentarios de los vídeos. Aquí me dedico a informar, no a decir lo que me gusta o lo que no me gusta, de acuerdo, a mí me gustaría tener un formato digital con una salud espectacular, con unos manuales de instrucciones de 4 metros de grosor, pero la vida no es así, no se trata de lo que nos gusta o no, sino de analizar la situación real ya que ninguno de nosotros somos la cima del mundo. Dicho esto, y esperemos que este mensaje por fin se acabe entendiendo de una puñetera vez, pasamos un poquito con los datos, ¿no? El 95% de las ventas de 2022 han sido en formato digital, nos quedamos con estas cifras que realmente nos llevan, como digo, a ese cada vez más cercano apocalipsis del formato físico, aunque también es cierto que dentro de este porcentaje en bruto tenemos que analizar las cosas, ¿de acuerdo? Ya que no vamos a hacer malabares, el formato físico va hacia donde va, que es a su desaparición, nos guste o no nos guste, pero sí es verdad que cuando profundizamos un poquito es cierto que hay unos márgenes un poco más permisivos, tal vez dentro de lo que viene a ser la separación, por ejemplo, entre el PC y las consolas, ¿de acuerdo? Porque dentro de estos datos, por ejemplo, en PC, el 2%, el 2% de las ventas han sido en formato físico, mientras que el 98% han sido en digital, ¿de acuerdo? Algo que, bueno, creo que nadie se sorprende en esto, es decir, la venta de formato físico en PC es que ya no tiene ningún sentido, ¿no? Pero cuando hablamos de las consolas, el 28% de las ventas han sido en formato físico y el 72% en digital, lo cual, si bien tampoco es que sean unos porcentajes muy positivos, al menos sí que hay un mayor, vamos a decir, una mayor competencia, una mayor presencia del formato físico de cara a lo que digo, pues ese porcentaje bruto del 94-95%, si sumamos todo lo que viene a ser, pues incluso el mundo del PC, ¿no? Donde en PC es que, a ver, aquí no hay discusión posible, es absurdo a día de hoy, comprar un formato físico más allá de que esté relacionado con GOG, donde no tendrías, pues ningún tipo de DRM, pero luego también, pues lo de siempre, ¿no? Parches, etcétera. Bueno, aquí también entraremos un poquito a comentar este rollo. Ahora bien, todos estos datos no son buenos, son datos malos para los que nos gustan los formatos físicos y lo que decimos muchas veces, ¿no? A la hora de analizar esta situación del formato físico, ya no es una tendencia que haya sido provocada por la propia comunidad, ¿no? Porque es cierto que normalmente el camino que la industria toma es el camino que la gente quiere que la industria tome, ¿no? El consumidor es el que tiene indudablemente el poder, pero en el caso de los formatos físicos, yo creo que estamos ante algo completamente diferente, porque ha sido la industria quien ha convertido el formato físico en algo absurdamente ridículo y obsoleto, ¿vale? No tiene ningún sentido que a día de hoy comparemos el formato físico actual con lo que era el formato físico de hace unos cuantos años, y tampoco de tan lejos, ¿no? Hablamos de generación, por poner un poco de margen, ¿no? Generación PlayStation 3 o generación Xbox 360, que es la misma literalmente, pues ahí todavía teníamos lanzamientos físicos interesantes, ¿no? Donde abrían la caja y había algo, por decirlo de alguna manera, pero ahora es normal que esto pase, ¿no? Yo sé que hay mucho talibán del formato físico, en el canal hay mucha gente de si no sale el físico no lo compro, pero si no sale el físico, ¿el qué? Si en físico no sale nada. De hecho, aquí metemos otro de la información interesante, y es que el 90% de los juegos de consola en 2021, por ejemplo, no tuvieron lanzamiento físico. Hablamos de todo el panorama independiente, de AA, estamos viendo muchos lanzamientos del terreno AA importantes que ni tan siquiera ya se molestan en tener un formato físico, pero claro, ¿y para qué lo van a tener? Si es que el formato físico ya no tiene ningún valor real. Yo lo pensaba el otro día, ¿no? A la hora de exponer este tema y tal, digo, a ver, para hacerlo de una manera clara, yo me puedo sentar delante de una persona que haya empezado a jugar a videojuegos en la época de PlayStation 4 y Xbox One, y le puedo explicar, mira, el formato físico es el mejor porque te vienen cosas dentro de la caja, instrucciones, eres más propietario del juego, y esa persona me va a decir, todo lo que me estás contando es mentira, porque es verdad, ahora el formato físico ya no es así, eso es una sombra. Ahora el formato físico es un disco que viene con un cierto material incompleto, y en ocasiones ridículo, porque en ocasiones el disco es básicamente una llave para descargar el juego en la consola, y luego, más allá de la caja y la portada, no hay absolutamente ningún valor, ningún valor, cero, no hay absolutamente nada. Y esto es algo que ha deteriorado el formato físico, y no lo podemos negar, ¿de acuerdo? Esto no lo podemos negar. Por supuesto, aquí tenemos también algunas distribuidoras que hacen las cosas bien, como pueden ser Meridian Games, Tetsura Games, que publican ediciones bastante tochas de juegos AA, de juegos indie, que son ediciones preciosas por un precio razonable, ¿vale? Que esto también es otra, un precio razonable, porque ahora cuando miramos un poco el formato físico, es cierto que lo único que puede merecer la pena es el tema de las ediciones coleccionista, pero ya lo comentamos el otro día, ¿no? Cuando estuvimos viendo las ediciones coleccionista de Final Fantasy XVI o Final Fantasy Pixel Remaster, donde estábamos viendo ediciones de 200 y pico, 300 y pico euros. Que dices, hostias, ¿a dónde vas flipado? No vas a poder pagar eso constantemente, ¿no? Entonces es a lo que voy. No me gusta lo que está pasando, pero ya no son las cifras. O sea, me dan igual estas cifras. A mí lo que más me jode es que yo me compre un juego en físico y sea basura. Eso es lo que más me revienta, ¿de acuerdo? De comprarme un juego en físico y no ser un trozo de basura, que es lo que es ahora el formato físico, pues entonces yo creo que las cifras ni serían las que son, mucha más gente apostaría por el formato físico y estaríamos todos, yo creo que, bueno, todos, el que diga, oye, yo sigo comprando en digital, perfecto, yo sigo comprando un formato físico digno, perfecto, pero es que no hay ese formato físico digno, como digo, sobre todo dentro del mundo AAA, que esto es lo cojonudo, ¿no? Porque encontramos más editoras dispuestas a crear buenas ediciones del mundo indie AA, mientras que del AAA que son, donde encontramos las ventas masivas, esas ventas de millones y millones, pues está completamente igual, cajita, disco y apastar, ¿no? Y esto también es un poco la intencionalidad de las grandes compañías de querer quitarse del medio, pues el formato físico, sobre todo por el tema de los canales de venta, ¿no? Ya que te quitas el formato físico y ya no tienes que pasar ni por tiendas, ni distribuidores, ni no sé qué, ojo, también es cierto que hay dentro del terreno digital unas cuantas, unas cuantas trabas o unos cuantos intermediarios, ¿no? Pero es lo que es, o sea, es que no se puede luchar contra esto. ¿Cuál es la única razón, la única razón actualmente que tenemos para comprar formato físico? El precio. Curiosamente, la razón más extraña de todas, porque con la subida de precio de los juegos, y esto ya viene de antes, no solo con la subida actual, ¿no? Pero, lo que digo, si te compras un lanzamiento, tú te vas a la store de cualquier consola y te cuesta 80 pavos. Te lo compras en físico, en lanzamiento, y lo puedes encontrar fácilmente por 60-60 y algo. Que esto también dices, ¿qué está pasando, no? O sea, esto del tema de los acuerdos con las tiendas, ya sabéis que las tiendas pueden, tienen el derecho a jugar con el tema de los precios recomendados, ¿no? Bueno, el tema del PVP, pero, aún así, esta es la única razón que yo veo para la existencia actual del formato físico. Creo que si llega a un punto donde el formato físico se iguala en precio al formato digital, ya no sé si uno subiendo o el otro bajando, ojo, cuidado, ojalá lo segundo, ¿no? Ojalá que tuviéramos una bajada de precios para tener un formato digital, pues, de unos 60 euros por novedad, 60 o 60 y algo. Cosa que, dudo que pase, lo dudo infinitamente, pero bueno, por soñar no se pierde nada, ¿no? Pero, indudablemente, cuando ya tengamos una estandarización, si es que llega ese momento, ¿no? De que se igualen los precios por algún tipo de razón, eso ya será la estocada letal. O sea, eso ya será ese golpe mortal al formato físico, de la misma forma que lo ha sido la pandemia, ¿no? Que la pandemia, ya lo dijimos aquí en el canal, de hecho, cuando empezó el tema de la pandemia y estábamos todos en casa, ya lo comentamos, tengo un vídeo diciendo, ya veréis lo que va a pasar ahora con el formato físico. Y digo, esto es una estocada de muerte y no he ido desencaminado porque las cifras de porcentajes antes de y después de son tremendas, ¿eh? Mucha gente que no había comprado un juego digital en la vida, porque hay gente que todavía es muy reacia, ¿no? Al tema de meter, pues, datos bancarios en una consola y todo eso. Dijeron, oye, pues aquí no me queda otra, ¿no? Si quiero jugar. Y ha habido muchísima gente que a raíz de la pandemia, pues, han pasado a comprar formato digital. Al principio lo probaron y dijeron, oye, qué cómodo, ¿no? Pues a partir de ahora todo por aquí. Y eso es mucha gente, ¿eh? No hablamos de un porcentaje residual, de... no, 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 no. Es una barbaridad el cambio de tendencia a raíz de esto. Así que, como ya digo, mientras el formato físico, y ya por acabar, ¿no? Siga siendo basura, salvo las ediciones de AA independientes por parte de Meridian Games, Tensura, etc. Pero mientras las grandes empresas sigan sacando un formato físico de mierda, esto está condenado. El formato digital es más cómodo, tiene el mismo valor actualmente que el físico a nivel de no eres dueño de una mierda y ya está. Que es tristemente lo que se... lo que se... la parte más negativa de esto, ¿no? Y como digo, una condena, una condena de muerte a la desaparición. Va a cambiar esto ni de coña, ¿vale? O sea, ya os digo que salvo ejemplos muy determinados. O que te compres una versión de estas de Game of the Year, que sacan a veces algunas empresas con todo el contenido. Ojo, cuidado, porque mirad con Resident Evil, ¿eh? Aquí he dicho que va a acabar ya y aún me estoy enrollando más. Pero acordaros de Resident Evil Village y la Gold Edition, donde todo el contenido de lo que es la expansión, donde venía el tema de los winters, bueno, de Rose y tal, era un puto DLC. O sea, un código de descarga que te venía al papelito dentro de la edición física que dices, vaya huevardos que gastáis, ¿eh, Capcom? Pero es que es lo que hay, gente. Así que nada, una pena muy grande. Si tenéis colecciones físicas, conservadlas muy bien, porque ya os digo, van a ser dentro de poquito tiempo, pues, un objeto raro. Un objeto al que muy poca gente tendrá acceso. Y al menos, pues, oye, podremos decir que hemos vivido esa época dorada, antaño, de los formatos físicos de verdad. Como fue que en la generación de los 1632 bits. Y nos quedaremos un poquito, pues, con eso, ¿no? Y nada, con esto, gente, me despido. Me voy a descansar un ratito para estar listo para el directo. Que a ver cómo estoy para el directo, que esto va a ser también fino. De hecho, esto lo publicaré seguramente después del directo. Así que no tendrá ningún sentido lo que estoy diciendo. Un abrazote. Si os ha gustado este vídeo, un gran like. Y nos veremos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!